Hola Diego, ¿cómo estamos? Muy buenas, aquí en Ibiza, ya en la oficina instalado de nuevo. Hoy tenemos la suerte de estar con Diego Calvo, persona clave dentro del ocio ibicenco desde hace años y un hotelero de excepción que tiene una propuesta de hoteles conceptuales muy diferentes. Primero, preséntate rápido Diego, cuéntanos qué tienes. Nada, bueno, yo soy un chaval de aquí de Ibiza, que casi voy a cumplir 40 ya, pero bueno, aquí llevo 20 años dedicado al mundo de los hoteles y la música y desde el año 2013, junto a mi amigo Talent Plan Ais, pues monté Concept Hotel Group y actualmente tenemos ya 6 hoteles en la isla de Ibiza. El último de ellos está en construcción ahora para poder terminar y abrir para este verano, esperemos. Y tus hoteles son muy conceptuales. Preséntanos uno de ellos, al que le tienes cariño y luego entendemos el último. Hostia, la verdad, no tengo ningún preferido, la verdad, siempre me preguntan lo mismo y nunca sé qué contestar. Pero bueno, son todo hoteles conceptuales, como dices. Ahora me gusta que digas conceptual porque todo el mundo dice temático y a mí temático la palabra no me gusta. Y bueno, lo que generamos son marcas individuales hoteleras a través de pensar en un concepto y de pensar también en un diseño. Porque trabajamos desde inicio la idea un poco por separado y que después se encuentre. Es como si fuera un triángulo que siempre me gusta representarlo en la portada de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, donde explico el diseño, el concepto y el hotel, ¿no? Un poco repartido a partes iguales, que es así como un poco iniciamos la creación del producto, ¿no? ¿Y cómo sería este triángulo en el nuevo hotel? Preséntanos lo que ahora, que de hecho tienes prisa porque tienes que ir a la obra. Cuéntanos este triángulo en el nuevo hotel. Bueno, pues en Romeos lo que hemos hecho ha sido, bueno, a nivel diseño, hemos tirado, yo soy muy amante de toda la cultura americana y siempre me ha influenciado mucho, ¿no? En la música, en la ropa, un poco en los coches clásicos, etcétera. Aunque es increíble que nunca he estado en Estados Unidos, pero parece mentira. Pero no como tú, Frank, que has estado ya por todo el mundo. Y, bueno, entonces, un poco apasionado por todo este rollo de carretera americano también, pues en el nivel estético, pues no había en Europa ningún motel así súper auténtico, ¿no? Entonces, la parte estética la centramos en todo lo que sería el motel americano clásico, ¿de acuerdo? Todos estos moteles que ya hay como medio abandonados en las carreteras de Estados Unidos de la ruta. Y, pero bueno, queríamos elevarlo, o sea, inspirado ahí, pero con un diseño elevado a, no lujo, no me gusta la palabra lujo, ¿no? Pero vamos, pero un nivel, digamos, de confort superior. No la típica moqueta con la cortina vieja, sino que todo, pues efectos de interiorismo muy cuidado. Eso en cuanto al diseño y luego a nivel concepto lo que hicimos fue un poco, pues eso es el romanticismo que tienen esos moteles, ¿no? Que aparecen en muchas películas, ¿no? Entonces, decidimos que en cada una de las habitaciones la llamaríamos como una parada de la ruta, ¿no? Empezando en Chicago y terminando en Santa Mónica, pasando por 33 puntos. Entonces, dentro de la habitación vamos a ponernos también la foto de un motel de esos característicos que ha aparecido o bien en películas o que se han hecho muchas sesiones de fotos ahí, etc. Luego también tenemos un, vamos a poner un neón en el cabecero de la cama diseñado, nos lo ha diseñado una artista que representa esa parada. Y después, bueno, toda la zona de piscina, pues con las típicas sombrillas retro de los flequitos que ya no se ven. No sé por qué no se ven. Bueno, ahora hay un chico en Barcelona, de hecho os lo recomiendo, que se llama Lobster Day, o algo así, se llama Alberto, es majísimo y tiene un producto de sombrillas brutal. De hecho, Lázaro Rosa y Trista creo que trabaja bastante con él. Y la verdad que no sé cómo conectamos por Instagram o algo y me encantó. Entonces vamos a poner esas sombrillas. Luego es el típico trampolín, ¿no? No sé, generaba también una pequeña, como si fuera una cabina de DJ, pero también para hacer como charlas y cosas en la zona de piscina, como que simula como esos toboganes clásicos de los moteles. Luego un poco el punto fuerte de la zona del jardín va a ser la capilla, que es una capilla pequeña, donde únicamente va a ser para cinco personas, que sería el oficiante y los que se casan y dos más, los testigos. Y luego ya la gente estaría afuera, digamos, en la parte de fuera, también se puede que... y las vamos a oficiar pequeñas bodas express, vamos a llamarlo, y divorcios express, se hace falta. Y bueno, así pues a un precio económico y que sea algo divertido y que le dé al hotel una historia que contar, ¿no? Para acompañar también las bodas, hemos adquirido una... Yo como decía, que soy muy fan de los coches clásicos, ¿no? Pues hay una, las limusinas, una Ford Lincoln antigua del 90, que de hecho la utilizó, creo que es Talone, para una premiera a las que vino aquí a España, que es la típica... bueno, la que utilizaba el de cocodrilo dandí, ¿no? Cuando llega a Nueva York o el de la... o cuál es la otra película esta, del J. Fox, la de... no me acuerdo cómo se llama ahora... El secreto de mi éxito, creo que es el en español, ¿no? Y nada, y luego también tenemos un... Había un espacio que estaba un poco muerto, ¿no? Al lado de la escalera y ahí lo que hemos generado ha sido como un club secreto, se va a entrar a través de un espejo al lado del ascensor y en ese club que vamos a llamar Playroom, pues va a ser como una zona de, digamos, un juego un poco canalla, que se verá mucho para sesiones de fotos también, pero también pues lo vamos a abrir puntualmente a los clientes que lo quieran alquilar, va a ser una cosa para unas 20, 25 personas, que de hecho a lo mejor ahora esto es una ventaja, ¿no? En los tiempos que tenemos. Y pues con un pole dance, con fotografía de personajes emblemáticos, pues todo lo que era la escena de Nueva York, del inicio de los 80, fin de los 70, con el estudio 54, pues todo ese tipo de imágenes en las paredes. Y bueno, sí, pues bastante canalla y que vaya a dar mucho juego, la verdad. Y ese es un poco el resumen del hotel. Imagino que si ahora mismo en este momento histórico que estamos viviendo no estuviera pasando, estaríais nerviosos solo con el hotel, pero este verano requiere de más ideas, ¿no? Más allá de Romeo, en todo lo que es la compañía, por todo lo que está pasando. ¿En qué momento estáis y cómo estáis viendo Ibiza este verano? ¿Qué ideas estáis lanzando? Además, lo interesante es que sois súper optimistas y súper creativos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mezcla esto con el lado canalla? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué ideas salen? Sí, no, no, totalmente. Yo creo que el optimismo... Yo no he dejado de llevar camisas hawaianas para mantener el optimismo siempre. Ya he pasado esa fase un poco de alarma, o sea, me refiero de... Sigo preocupado con muchas cosas, obviamente, como cualquier empresario y trabajador y persona de este mundo, ¿no? Pero sí que he pasado esa etapa un poco de estar ahí súper nervioso porque ya tengo un poco encaminado, digamos, cualquiera de los escenarios que se presente para poder estar tranquilo y a partir de ahí todo lo que venga que sea bueno, ¿no? O sea, yo cuando ocurrió todo esto tomé la decisión de que nos teníamos que organizar por un escenario cero que sería posiblemente no abrir para que estuviéramos cubiertos y que la compañía siguiera hacia adelante. Entonces, habiendo ya resuelto eso, que obviamente ha tenido bastante trabajo, ahora nos encontramos en un momento que ya tenemos los hoteles ya prácticamente listos para abrir en el momento en el que se empiece a reactivar las líneas aéreas. Obviamente, nos estamos empapando todas esas medidas para cumplir con todo el tema sanitario a rajatabla. Tenemos la ventaja, al contrario que en urbano, de que en nuestros hoteles el cliente la mayor parte del tiempo la pasa fuera de la habitación, en los espacios abiertos, en los espacios... Bueno, veremos qué pasa con las piscinas, pero bueno, oye, a lo mejor te puedes meter el... Pues estar agradable en una tumbona, ¿no? Alrededor, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Entonces, estamos... Sí que es cierto que yo dudo que vayamos a poder abrir los seis hoteles esta temporada. Entonces, estamos trabajando en un... Todavía no sabemos exactamente cuáles, pero seguro que uno de ellos será Romeos porque lo queremos meter en mercado. Entonces, como es un hotel nuevo, pues lo abriremos en cuanto podamos, ¿no? Y nada, manteniendo al personal pues lo más motivado posible, ¿no? Porque al final el personal es quien realmente pues tira del carro y mantenerlo... Nosotros aquí ya en oficina ya estamos el equipo... Llevamos un poco el Dream Team que llamo yo el G8, que nos llamamos. Ya estamos en activo y esperando la gente operativa de los hoteles pues no ha habido otro remedio que estén en ERTE ahora hasta que nos activemos. Y luego, pues como te contaba un poco antes también, pensar en... Estamos ya ideando pues muchos planes creativos para poder afrontar esta situación manteniendo la ilusión, siendo diferentes frente al resto como hemos hecho siempre y al mismo tiempo que sean soluciones que nos den una rentabilidad adicional, ¿no? A lo que podría ser una situación normal y de hecho ya estamos trabajando en distintas acciones. Y entre ellas comentábamos antes en Backstage que hay una idea, ¿no? de largo plazo, de no solo venir a Ibiza a un fin de un puente largo, sino que estáis como dándole vueltas a que se pueda venir todos los que estamos en ciudad y con ganas de isla y de Mediterráneo esta idea de poder venir más días, ¿no? Correcto. Sí, sí, bueno. Esto va a ser una cosa que vamos a ofertar exclusivamente a gente que esté dedicada al mundo del arte, ya sea diseño, fotografía, moda, cine, música, etcétera, porque al final son los pilares que sustentan nuestros hoteles y nos gusta pues que se nutra de toda esta gente que aporta cultura también y fortaleza de marca a nuestra empresa. Y entonces vamos a sacar una oferta pues de que será una estancia mínima de 30 días. Vamos a ofrecer un precio especial por noche en el que incluyamos pues la limpieza diaria, el desayuno, descuento especial en alimentos y bebidas en los restaurantes, poder utilizar todos los hoteles al mismo tiempo, zona de trabajo, en zonas comunes, posibilidad de realizar alguna acción, pues yo que sé si hay alguien que quiera hacer una pequeña sesión de fotos dentro del hotel, reunirse, o sea, tenemos toda una serie de ventajas para poder, digamos, pues buscar también que los hoteles, pues oye, si los vamos a tener al 50% o al 60%, que por lo menos el resto de habitaciones las puedan ocupar gente que aporte valor, ¿no? Bueno, yo creo que esto al final resume algo muy importante que es que ahora que el arte, la creatividad y la cultura necesitan más apoyo que nunca, así que recoge también una iniciativa maravillosa de poder dar como espacio y que pasen cosas y hablando de sinergias, también ya para acabar, además de replantear el verano, tirar de este nuevo hotel, os habéis juntado mentes creativas y activas de la isla para darle vueltas a lo que es el verano, ¿no? A la temporada, alargarla por delante y por detrás, ¿cómo es esto y cómo funciona? Total, total, no, no, de hecho ahora estoy prácticamente a la mitad de mi tiempo con todo eso porque creo que aparte de, obviamente va a ser algo que va a ser muy bueno para todos y sale hacia adelante, esto empezó a raíz de un movimiento que un poco tuvo la idea fundadora es de Dani Carretero de Activa Rooms que es un, bueno, que tiene su empresa aquí en Ibiza, ¿no? Y se dedica a comercializar hoteles, entonces lo que dijo fue el Move Your Spring que lo que, a lo que potenciaba él que estaba muy bien era que todas esas reservas que había en abril, mayo y junio se pudieran mover al final de la temporada, ¿no? Entonces todo este movimiento se instauró con la asociación de directores de hotel que dirige Alicia, la propietaria del Hotel Mid York y bueno, al estar en ese grupo un poco activo pues se me propuso que yo fuera un poco el contacto con la gente, digamos, del ocio de Ibiza para pensar en contenido y para pensar en algo para que a final de la temporada pues tuviéramos cosas interesantes para la gente que viajara. Entonces a raíz de ahí se me ocurrió hacer una especie de calendario que fuera del 1 de octubre al 16 de noviembre llamado Ibiza Festival of Spring y en primavera Ibiza Festival on Spring ¿de acuerdo? y que reuniera pues a lo que son las distintas categorías de eventos ¿no? Desde lo que es el gastronómico, el deportivo, el cultural, el de música en directo, el nocturno obviamente y un poco el folk, vamos a decir, el folklore de todas esas cosas que organizaban pues los, los, las instituciones ¿no? Entonces a raíz de esto le comenté esta idea a mi amigo y propietario de Ode Group Marraola que también la verdad que él apuesta muchísimo por la, por eventos culturales aquí en Ibiza y le gustó mucho entonces entre los dos pues nuestros equipos estamos trabajando en crear este, este calendario ¿no? que dará la luz o sea ya se ha lanzado lo que ha sido lo que vamos a hacer y ahora ya el día 23 de mayo viernes ya este calendario va a estar online sí que es verdad que en ese primer lanzamiento será un punto de partida donde no van a estar todos los eventos que ocurren pero sí que ya vamos a poder haber muchas cosas que habrá en ese periodo ¿no? Y joder la verdad que estoy súper contento en el aspecto de que hay mucha, mucha unidad de todas las las empresas privadas las instituciones que también por, no por una vez ¿no? habrá ocurrido más veces pero sí que es verdad que esta vez la sintonía ha sido mayor y que hay mucha predisposición de hacer cosas y hacerlas en equipo por un objetivo común que es que matemos también dos pájaros de un tiro de si estacionalicemos un poco que sirva ya de precedente para años futuros y que al mismo tiempo también trabajemos, podamos trabajar en la imagen de la marca Ibiza ¿no? no solo como lo que se conoce muchas veces hacia el exterior con todo el tema de la fiesta y tal sino que se vea que es una isla en la que se puede hacer de todo que la fiesta se puede hacer increíble pero también se puede hacer increíble una carrera de maratón y se puede hacer increíble un evento gastronómico o un concierto como estamos organizando nosotros en nuestros hoteles ¿no? Y la verdad que muy ilusionado y yo creo que todo lo que tiene que salir de aquí va a ser bueno Y al final no hay mal que por bien no venga ¿no? Esto ha hecho que os tengáis que sentar juntos como tú dices poner objetivos comunes y al final yo creo que no hay que estresarse por si se sale con todo el lanzamiento al final ahora también todo es muy prueba y error así que ahora toca lanzarlo y que vaya cogiendo forma Claro y aparte que como no se sabe todavía muchos temas de aforos y todo esto se van a ir lanzando vamos a ir cada viernes haremos una actualización de ese de ese calendario ¿no? Pues muchas gracias Diego por tu tiempo solo acabar recordando que creo que mi última fiesta antes de todo esto fue contigo que fue el aniversario de los Nasty Mondays Que estábamos a besos y abrazos pasándonos las copas antes de a pocos días de confinarnos así que muchas gracias por tu tiempo mucha suerte y nos vemos en Ibiza Nos vemos en Ibiza muchísimas gracias por contar conmigo un abrazo Gracias Diego